Y el día que me quedé sin ese trabajo, salí así, salí con la más gracia, mi alma tanada. Cuando llegué a mi casa y le dije a mi esposa, a mi querida, ya. Quedate tranquila, mi amor, le digo que el Señor es nuestro proveedor. Pero había que vivirlo, había que experimentarlo. No me pagaron una moneda, tenía 40 mil pesos ahí en el bolsillo. Y mire el poder de la fuerza. ¿Cómo le está lleno en su economía la casa? Bien, mal, más o menos. Si haría una evaluación del 1 al 10, ¿qué número le pondría? Yo le cuento que en su momento era un 2, mal. Negativo. Pero, ¿saben? La Biblia dice, sí, Dios mío, sí, Dios. Los 3 se pusieron lejos.